Katia Artavia, vecina de la Mona de Golfito, es una mujer emprendedora, luchadora y dispuesta a salir adelante. A pesar de su discapacidad y utilizar silla de ruedas, ella sigue adelante y trabaja para sacar a su familia. Tiene unos 10 años de hacer variedad de trabajos y artesanías. A ella es común observarla en todas las ferias que organizan, exhibiendo y vendiendo sus productos. Más o menos tengo 10 años de estar haciendo lo que es eso de papel, todo lo que es de papel, uso papel, madera, semillas, cocos y después de más uso. ¿Qué figuras hace? Ah, bastante. Hago chanchos, elefantes, muñecos, jarrones, máscaras de esas que se ponen en la cabeza para bailar, de cimarrona, digamos. Anclas, también hago, decoro lapiceros, les hago animalitos de porcelana fría, decoro piedras con ranas o tortugas. Ballenas, bueno, casi todos los animalitos que me piden o veo, entonces las hago. Desde niña afirma que fue desarrollando su creatividad y luego recibió algunos cursos para aprender más. Yo empecé desde muy pequeña a hacer horas de arte, digamos. Y con el tiempo ya fui agarrando algunos cursos y me fui desarrollando ya, hago así cosas grandes y pinto también. En el INA me dio un curso de 100 horas de pintura ecológica. Después estudié dos años con el CINDEA y hice un curso también con el ICT. Y entonces ahí, bueno. Siempre vendemos algo, aunque sea poquito, pero sí se vende. Y la dicha es que después de que uno se va para la casa, mucha gente lo llama y ya le encarga algo más. Y así este año y el año pasado me ha ido más o menos bien. Una situación de pequeña la dejó sin posibilidad de caminar. Cuando yo era pequeña vivía en una finca con mis papás y andábamos trabajando en el monte, jalando madera. Habíamos sacado una madera para hacer la casilla nueva y me cayó la madera encima, que la estábamos jalando de la montaña para la casa. Y se barrancó de lo que llaman una burra. Entonces me volaron la espalda para atrás, unos tablones. Entonces me quebraron dos vértebras. Y de ahí me llevaron ya al hospital y me operaron y me hicieron injerto de hueso. Y me pusieron unas platinas. Pero ya, está ahí. Así que ya. ¿Eso no le impide a usted seguir adelante? No. No, para nada. Pues ahí con la ayuda de Dios y todo. No hay, digamos, Dios tal vez permite que le pase a uno una cosa, pero le pone otras, como la ayuda de la gente. Entonces, para eso, a mí no me han pedido salir adelante. Aunque sea con lo poquito que uno se gana y va viviendo. Este trabajo le genera recursos para sacar a su familia. Si no hubiera sido por eso, quién sabe qué era hecho con mi hija. Porque ella, este, ya, y no le han dado la ayuda de Limas. Entonces, gracias a Dios con eso la hemos podido sacar adelante. ¿Esa es su discapacidad? Sí. Sí, porque al principio yo empecé a hacer las cosas como por hobby. Pero ya fue después una necesidad. Y entonces, gracias a Dios, algo, por lo menos unos 30 mil al mes me he ido ganando. Entonces, ya con eso ya los alcanza para alguna cosa que ocupamos del colegio o algo así. Entonces, con eso ya la jugamos. Esta artesana espera seguir adelante con este don que tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!